Dime, Esther, como una mujer, en esa serie tenemos mucha violencia contra las mujeres, sexualidad vulgarizada, cosificación de la mujer, y es un problema grave. Si presentarlo con un poco de humor puede llamar más la atención de la sociedad o quizás lo trivializa. Hemos tenido muchas noches de desvelo con el tema de la serie Sky Rojo, con la trata de personas, de mujeres, pensando si estaríamos quitando peso y gravedad al oscuro drama que supone. Sin embargo, teníamos la firme decisión y la firme vocación de hacer que llegara a cuantos más lugares mejor, que se abriera el debate, que se empezara a hablar de lo que sucede de manera abierta. Y sentimos que haciéndolo desde la comedia o desde una serie más abierta, desde una serie divertida, que propone acción, desde una serie bella, es más fácil que la serie se cuelen en hogares donde a lo mejor no se habla de esto, a donde a lo mejor podemos encender alguna luz al respecto. Es mucho más fácil para todos digerir una comedia, digerir una serie de acción donde la gente es guapa, donde las luces son bonitas, donde hay deseos de purpurina, y contar a la vez con ese vehículo, el caballo de Troya, que es, estas mujeres son secuestradas y obligadas a acostarse con desconocidos de manera permanente hasta que son destruidas emocionalmente. Se habla de todo ello en la serie, no queríamos ser agresivos porque pensamos también que a pesar de que lo suyo sería hacer un documental o una serie de realismo, hay maravillosos documentales, pero que son muy duros. Entonces, cuando tú te sientas a ver la tele por la noche después de un día largo y duro, puedes tener tres o cuatro documentales o series muy densas y muy dramáticas, pero tal vez tienes que tomarte tu tiempo, estar preparado emocionalmente y saber que te vas a enfrentar a algo que te va a doler. Para nosotros la serie de Sky es pillar desprevenido al espectador, que se siente pensando que va a disfrutar, que lo va a pasar bien, y de vez en cuando notar esas puñaladas de esa realidad tan tremenda que está escondida por ahí en la sociedad. Perdona, chicas, ¿estos señores son invitados vuestros? ¿No? ¿Qué hacéis aquí? Estamos charlando con nuestras amigas, disfrutando de la piscina. Si quieres te puedes unir. La comedia es un gran vehículo para contar el drama. Hay mucha gente que dice, mire, usted está haciendo comedia y por lo tanto está frivolizando o está trivializando el tema, pero en realidad lo que estamos haciendo es que la gente se encuentre con un problema con la guardia baja, pensando que se está divirtiendo y es mucho más eficaz encontrarse con la comedia. Hay grandísimas comedias que tocan dramas y creo que es valiente trabajar esto. Todo el mundo cuando trata un tema con la prostitución utiliza el drama social, películas duras que muchas veces la gente no quiere ver. Si trabajamos con un género como la acción o como la comedia, vamos a llegar a muchísima más gente y vamos a conseguir que mientras están divirtiendo les encojas el corazón y les toques y que probablemente lleguemos a más gente para que sientan exactamente o reflexionen de lo que está ocurriendo hoy en día en España y en muchos países del mundo con la trata de mujeres. Mirad, sois creadores de mis dos series españolas favoritas, La Casa de Papel y Vis a Vis. ¿Si Sky Rojo tiene la oportunidad de repetir sus éxitos? Bueno, no lo sé. Eso nadie lo sabe, depende de que se den muchos factores y uno de ellos es la suerte y que lo vea el espectador, que realmente le conmueva que hayamos logrado transmitir una historia como para que la gente se divierta o se sobrecoja lo suficiente como para ponerla y disfrutar de ella hasta el final. Nosotros lo que hacemos cuando nos enfrentamos a un proyecto, primero huir de lo anterior que hayamos hecho para evitar clornarnos a esta sensación de yo sé hacerlo, voy a volver a hacerlo, me parece falsa y más aún en la creatividad donde lo que tenemos que hacer es avanzar, probar cosas nuevas en este marco de tantas plataformas y las posibilidades que ofrecen son inmensas. Además, el consumidor, el televidente ya ha visto tantas cosas que como te repitas se aburre enseguida, te dan cinco minutos. Entonces, nosotros somos muy juguetones, muy exploradores y siempre intentamos irnos a un territorio que no conozcamos y probablemente Sky Rojo sea el contenido más duro que hemos abordado porque realmente el drama que esconde es muy tremendo. Nos hemos encontrado con testimonios que nos han encogido el alma. Llevar todo eso al entretenimiento ha sido una experiencia muy complicada y bueno, ojalá que tenga una vida larga y ojalá que llegue a muchos lugares pero sobre todo por abrir el tema de la trata de mujeres y que deje de estar silenciado. Yo necesito soñar y enamorarme. Vivo encerrada, yo no voy por ahí a una librería ni voy a un cine donde pueda conocer a gente nueva. Nunca sabes cómo va a funcionar tu serie. Nosotros cuando hicimos Vis a Vis pensábamos que era tan dura que no la iba a ver nadie y luego nos dimos cuenta que había adolescentes que están enganchadísimos, que veían la serie y empezó a montarse una cosa que se llamaba La Marea Amarilla en España y nos pilló de sorpresa porque no entendíamos como una serie tan dura en donde había asesinatos, en donde contábamos la dureza de unas condiciones en la cárcel. Tenía tantos adentros y lo mismo pasó con La Casa de Papel que de pronto se convirtió en un fenómeno mundial. Así que ahora ya no sabemos qué decir con Sky Rojo porque lo primero que diríamos es que es muy dura, es muy incómoda. Hay momentos emocionalmente, el drama de las chicas yo creo que te hace casi llorar en algunos momentos y no sé si eso va a ser capaz de llegar a tantísima gente. A lo mejor luego la gente le conmueve y siente una debilidad emocional por las chicas y consigue, pero creo que es una serie a priori muy dura. Hoy en día la audiencia creo que está preparada para ver cosas igual de duras. Ojalá le guste la gente. Algunos secretos que podemos esperar en los próximos capítulos o cuántas temporadas vamos a tener, cómo es estructura. Bueno, vamos a ir con dos temporadas. Dos temporadas que en realidad de tiempo interno transcurren en tres o cuatro días. Así que es una fuga frenética con muchos giros y donde cada vez la serie va más rápida. Estábamos obsesionados en tener, en generar una sensación, espectador de rapidez, de energía cinética hacia adelante. Y yo creo que lo conseguimos. Ahora mismo hemos rodado dos temporadas y no sabemos si vamos a seguir rodando. Vamos a esperar a ver qué opina el público.